...de mi tiro y levantarse en soledad Porque me esperas al vecino si el cristal es tu pecado Pero que la arena no te asusta es un que te volverá Con la bendición de tus ascensos y amores Tambor, tambor, tambor que llevo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre Tambor, tambor, tambor que llevo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas fuera, se tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas fuera, se tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba ¡Suscríbete! 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 Autónomo Municipal de San Benito, gestión Yamil Rodríguez Claros, trabajando por su pueblo.